Patronato, a recibir esportivo de Gran y visitar Atlético Tucumán. Luna, por el medio cueva, Scatolaro, gol, 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 es Sarmiento, el chileno Scatolaro, como contra Atlético, cerrando la jugada, definiendo él, bajó los tres palos rivales, aparece Scatolaro, camiseta número ocho, un grito que se celebra, un grito de primera para Sarmiento, gana el verde de Junín, lo hizo Scatolaro, gran jugada del uno sobre la derecha, Sarmiento aumenta la diferencia, Sarmiento dos, Ramón Santamarina cero.